Los dos Centros de Desarrollo Infantil en Boaco, Divino Niño Jesús y Angelita Sobal Barro, dieron inicio al ciclo 2019 con buenas expectativas. El personal administrativo del CDI, pues hoy nuestros niños ya están en nuestras aulas de clases, recibiendo la enseñanza, el pan de cada día. Una gran oportunidad para los padres, madres, familias y los mismos niños, traerlos aquí, donde ellos han quebrado piñata, han comido palomitas y ha sido una mañana anema. Familiares destacan el cuido de sus niños en estos CDI, mientras ellos están trabajando para llevar la comida al hogar. Me parece muy bien porque yo siempre aquí he tenido a mis nietos, él es un nietecito mío, pues y lo vengo a dejar, me siento muy feliz. Pues estoy muy contenta, soy la abuelita de Patricia Victoria y de Inmita Cintia, y es el primer día que vengo a este centro, pues al cual me he sentido bien contenta de estar aquí. Conforme a la edad, los maestros orientan a cada niño a realizar tareas para que su mente empiece a despertar habilidades. Sino que se demuestra en aulas de clases, los docentes muy preparados, dándoles una atención muy linda a nuestros hijos. De lunes a viernes, son atendidos estos pequeños con la garantía educativa gratuita y de calidad. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.